El tempo me queda bien, es chiquito pero me queda bien Si es solamente yo, cuando hay dos personas, no A mi, ya que bueno, no me afectaba tanto como otras personas Porque, bueno, acabo, soy bastante asociado Antes de la cuarentena necesitaba una semana para preparar Para poder salir, me cuestaba salir y eso fue antes de la cuarentena Entonces, el contacto social para mi no era una necesidad tan físico Yo lo puedo sostener con una charla de WhatsApp, con una llamada En mi caso, la cuarentena me afectaba más que nada en el tema de... Bueno, me enteré más Gran parte de los pacientes agorafóbicos sienten que durante la pandemia están mucho mejor Porque no tienen la obligación... La fobia tiene la característica que cuando uno se expone a la situación Que genera ese miedo, se siente mal La pandemia le ha dado la posibilidad de no exponerse Entonces, esto hace que el paciente, en estos términos, esté más tranquilo Y no tenga episodios de ansiedad por tener que confrontarse con su situación Llevo a un tema de ansiedad social Bueno, el tema social es de grupos de gente que no me gusta Entonces, a un periodo de estar encerada Poder trabajar desde casa Yo puedo pedir dos de mis comidas por pedido ya O sea, si necesito leche o bananas o lo que sea Yo puedo pedir y llego a mi puerta y la cuarentena En ese aspecto, sí, fue un tema negativo En algún caso que se nota que mis ganas de salir de mi burbuja o mi espacio Es... bastante poco Desde Recursos Humanos, yo creo que lo que más colaboró fue tener un equipo de psicólogos especializados Que estaban dando seguimiento a todos estos casos Y bueno, se dieron charlas, se dieron un montón de actividades Para reconocer que todos estábamos pasando un momento difícil Algunos más que otros Y que estábamos acompañados y contravenidos Hay un poco de miedo en perder los pocos contactos que me quedan Por eso quiero trabajar en esta ansiedad Para que no pierda las amistades que me quedan Aunque siente que la ansiedad es todo en el momento Eso no es Es solamente una parte que está pasando mal Y que siempre es algo que se puede vencer Y que es el logro venciendo paso por paso Es solamente hay que tomar el paso primero